Nos encontramos, vamos a tener el beneplácito de invitar a una de nuestras autoridades que representa nuestra provincia de Morochirí en la región Pima y aquí está con nosotros el doctor José Luis Romero Aguilar aquí hay que recibirlo con fuertes palmas Hermanos de San Antonio, señor alcalde de la provincia de Morochirí, licenciado Hugo González señora alcaldesa del distrito de San Antonio, Evelin Feliciano señores alcaldes del distrito de Laraos, Santiago de Tuna, San Mateo de Otao señores regidores de la provincia de Morochirí señores funcionarios de la municipalidad provincial señores de los bomberos públicos del Perú hermanos y hermanos, primeramente sean mis primeras palabras para saludarlos a todos ustedes por este encuentro de hermandad entre todos nosotros los hermanos de la provincia de Morochirí y especialmente San Antonio soy testigo fiel del sufrimiento que a veces pasamos aquí cuando muchas veces pues personas extrañas quieren entrometerse en nuestra provincia de Morochirí y nosotros las autoridades tenemos que ser los primeros a levantar la voz para que nadie se entrometa en la provincia de Morochirí y menos en San Antonio, queridos hermanos por eso quiero saludar la decisión que ha tenido el alcalde provincial el día de hoy en instalar este arco porque eso nos demuestra a todos nosotros que somos unidos que defendemos nuestro territorio que levantaremos la voz siempre para impedir que cualquier intruso se entrometa en la provincia de Morochirí queridos hermanos por eso saludo a todos ustedes a sus dirigentes a sus pobladores porque el día de hoy queridos hermanos si bien es cierto la municipalidad provincial conjuntamente con la distrital van a inaugurar algunas obras y vienes aquí pero te invito a este día a seguir siempre a estar juntos hermanos juntos podemos resolver muchos problemas y yo en mi condición de consejero regional por la provincia de Morochirí estaré ahí primero hermanos tratando de ayudar a las autoridades tratando de ayudar al pueblo y tratando de ayudar al gobierno regional porque queremos que le vaya bien al gobierno regional porque finalmente nos va bien a todos nosotros queridos hermanos tenemos que ser autoridades objetivas tenemos que ser autoridades que tenemos que resaltar lo que hay que resaltar hermanos por eso felicito una vez más a las autoridades pero probablemente sea este un lugar queridos hermanos para hacer un pequeño resumen porque he caminado por San Antonio y la provincia de Morochirí y soy testigo lamentablemente lamentablemente los recursos económicos no son como antes el cano minero ha bajado y por lo tanto los recursos económicos a las municipalidades y a la región también han bajado pero lo que sí nos sobra hermanos es voluntad y ganas de trabajar por San Antonio y la provincia de Morochirí y mientras que tengamos esa gana seguiremos exigiendo trabajo para San Antonio y toda la provincia queridos hermanos por eso yo quiero saludarlos a ustedes he caminado Rinconada he caminado Loma Salta Loma Baja he caminado Santa Rosa he caminado los Jardines del Valle y queridos hermanos he estado también exigiendo al gobierno regional que haga obras aquí en San Antonio y el día de hoy probablemente le voy a enunciar porque el consejero regional además de fiscalizar además de legislar gestiona queridos hermanos por eso estoy en la posibilidad de decirles hermanos que hemos levantado unos estudios que estaban abandonados del colectivo Unión Media Vista y que ahora el gobierno regional ha retomado esos estudios para luego elaborar el perfil y expediente técnico hermanos en Unión Media Vista se ha asignado a la posta del Valle queridos hermanos por presupuesto participativo para la posta del Valle 4 millones de soles para que se ejecute en una primera etapa en este momento el gobierno regional está elaborando un expediente técnico hermanos voy a anunciarles hermanos que también el gobierno regional ha terminado los estudios del colegio Bolognesi aquí en San Antonio vamos a tener los colegios más grandes y más modernos de la provincia de Huarochí ahí está nuestro colegio Antenor Orrego un colegio emblemático un colegio moderno si ustedes van a visitar ese colegio podrán comprobarlo pero vamos a tener otro mejor el colegio Francisco Bolognesi queridos hermanos donde ya tiene un presupuesto de presupuesto participativo de 3 millones de soles pero ese colegio costaría más de 10 millones de soles hermanos por eso yo le he pedido siempre al presidente regional sigamos trabajando muchas veces se cree que las obras vienen de la noche a la mañana no es así hermanos tenemos que elaborar perfil tenemos que elaborar expediente técnico y muchas veces esos instrumentos técnicos tienen problemas hay que subsanar observaciones y muchas veces demoran hasta 2 y 3 años pero el día de hoy hermanos estoy en la posibilidad de anunciarles que se viene ya el Bolognesi que se viene la posta del Valle que se viene el colegio Unión Bellavista hermanos y le estamos pidiendo también al presidente regional que asuma la ampliación de la posta médica perdón de aquel hospital materno que tenemos aquí por eso hermanos yo la saludo sigamos trabajando juntos voluntad hay esfuerzo hay ganas hay hermanos lastimosamente como le decía hace un momento son los recursos pero no importa cuando tenemos ganas podemos sobrepasar esas limitaciones por eso yo saludo nuevamente a nuestras autoridades edilicias que están aquí presentes porque finalmente saben que la unidad es la única fortaleza para seguir adelante y aquí están mis hermanos alcaldes de la zona norte de la zona centro sur que son testigos hermanos de esta realidad acá en San Antonio los saludos los felicito hermanos sigamos trabajando seguiré visitando cada uno de los sectores el diálogo es importante y no hay que romperlo nunca hermanos podemos discrepar no importa pero tenemos que tener un solo objetivo que es el bienestar del pueblo y el bienestar de San Antonio queridos hermanos muchas gracias hermanos y sigamos siempre con la unidad y defendiendo nuestros límites queridos hermanos que nadie se entrometa en San Antonio muchas gracias hermanos tenemos 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 tenemos